Para nadie es un secreto que Giancarlo Centeno es uno de los cantantes más finos que tiene la música vallenata, sin lugar a dudas. Y en esta oportunidad te voy a mostrar la noche en que Giancarlo Centeno interpretaba una canción y Omar Gélez se emocionó demasiado. Se emocionó tanto y no solo él, también el mono Zabaleta, Orlando Liñán, Saul Aleman, entre muchos otros músicos que estaban mirando cómo este maestro de la música vallenata interpretaba esta canción que grabó al lado de Ronald Urbina. Entonces quisiera que ustedes se dieran cuenta el cómo se emociona Omar Gélez. Vamos con el pedacito donde Omar Gélez se emociona. A mí sí me duele mover lo que estás viviendo. Jugué con tu amor sin saber que acababa conmigo. El fuego me dio su poder, me estaba sonriendo. Y cuando vio en mi rostro llover, cogió su camino. Acércate mujer, por última vez quiero hablar contigo. Si por tu amor me moriré, de nada sirve ser tu dueño dormido. Si en tu corazón me quedaré, y en tu habitación te faltará. Quien te diga te amo y soñaré, quien te diga sueño y vivirás. En tu corazón me quedaré, hasta ver que llegue ese final. El final de un odio que en tu ser se ha quedado y no quiere volar. Yo solo quiero, me perdones y que vuelvas conmigo. No me imagino, caminando en este mundo sin ti. Yo solo quiero, me perdones y que vuelvas conmigo. Pero en tu corazón me quedaré, y en tu habitación te faltará. Quien te diga te amo y soñaré, quien te diga sueño y vivirás. En tu corazón me quedaré, oye Lorona es mi hermano, ay hombre.